Ok, perfecto. Entonces, vamos a compartir en pantalla lo que es el curso directamente. Para aquellos que de pronto han tenido la duda, tenemos dos maneras de ingresar al curso. La primera de ellas es a través de la página Sena Sofía Plus. Aquellos que ya han realizado la inscripción desde allí, saben que pueden iniciar sesión y luego buscar el botón para ingresar a Territorium. Aparece en la parte superior derecha. La otra opción es directamente a través de la dirección web sena.territorio.la. En este enlace web podrán ingresar directamente con el mismo usuario y contraseña con el que ingresan a Sena Sofía Plus para iniciar sesión en sus cursos virtuales. Una vez ingresan, van a tener allí disponibles todos los cursos que ustedes estén realizando. Van a aparecer allí y ya ustedes seleccionarán el de su preferencia. Para las personas que están haciendo cursos de complementario, así como es el curso de inglés, ustedes tienen la opción de realizar el registro hasta un máximo de cuatro cursos virtuales a la vez. Así que si de pronto adicional a inglés cuenta con el tiempo y la disposición para realizar un curso en alguna otra área de conocimiento, puede observar los cursos que están disponibles en la página de Sena Sofía Plus. Y si alguno es de su atención, puede inscribirse obviamente para que tenga la oportunidad también de aprovechar su tiempo en la plataforma virtual. Una vez usted selecciona el curso, al ingresar, aquí tenemos la primera pantalla. Como aparece cuando ustedes ingresan, tengan en cuenta que van a encontrar dentro del curso los anuncios. Es importante obviamente darle siempre un buen vistazo a los anuncios que aparecen para que ustedes puedan observar allí todo lo relacionado con el curso, las novedades que se han venido dando. Y obviamente estaré dando indicaciones para el desarrollo de las actividades. Entonces es muy importante que puedan observar y de esta manera puedan saber cómo va el avance del curso hasta el momento. Muy bien, de las opciones que tenemos acá a la izquierda, algunas a observar. Es muy importante que conozcan la herramienta Foros. Es uno de nuestros espacios de comunicación. En este caso para los foros encontraremos tres secciones. Van a encontrar un foro social. Haciéndoles la invitación para que puedan presentarse en el foro. Puedan conocer a sus compañeros, interactuar con ellos a través de este espacio. Tienen también un foro de preguntas y dudas. En el cual ustedes pueden participar, sea en inglés, en español, de acuerdo a sus posibilidades. Cuando tengan preguntas sobre el desarrollo de una actividad. Sobre cómo les ha ido en las distintas evidencias y actividades que van trabajando en el curso. Todo eso lo pueden consultar aquí en esta sección. Si de pronto quieren mandar un mensaje de manera un poco más directa. Pueden ir acá donde está arribita el icono en forma de sobre. Para la sección notificaciones. Allí también pueden enviarme un mensaje directamente. Tenemos otro foro que es My Ideal Home. En este caso, este foro es, como dice el título, una evidencia. Por lo cual les sugiere obviamente participar en él cuando ya estén en la actividad correspondiente. Van a tener también la sección de calificaciones. En la cual van a poder observar sus notas. Estarán organizadas por actividad. Para que ustedes puedan ver el detalle. De sus participaciones allí. Y la sección de momento en la que vamos a observar acá es la de Información. Ahí está. Muy bien. En la sección de Información van a tener una descripción acerca de cómo es el contenido del curso. Allí van a tener una descripción al respecto. Se les va a indicar cuáles son las actividades que vamos a estar realizando. Y cuáles son las competencias. Que se estarán desarrollando. A lo largo. De este curso virtual. Muy bien. Luego de esto vamos a ir observando la que es el contenido del curso. Como el nombre indica en este caso. La herramienta de contenido del curso. Pues tiene todos los contenidos. Que ustedes van a poder observar. Dentro del curso. En este caso. Una vez ingresen. Van a tener a la izquierda. Van a ir haciendo clic para desplegar. Las distintas. Secciones. Que va a tener el curso. En este caso. Vamos a tener aquí. En la sección de. Información del programa. Donde ustedes van a poder observar. Siguiendo allí con los elementos. Cómo está configurado. El diseño curricular. Y observando. La información del programa. Te la vamos a tener en versión multimedia. Y descargable. Salen las dos opciones. Vamos a tener la opción. De conocer. Todos los contenidos. De este curso virtual. Obviamente ya ustedes tendrán la opción. De manera más detallada. De hacer la navegación. A través. De los distintos elementos disponibles. Pero en breve. Para que ustedes lo conozcan. Pues obviamente se les dará. Primera. En la sección de introducción. Una vista acerca de. Todos los elementos. Que indican los. El contexto. Y los requisitos. Para este curso virtual. Obviamente teniendo en cuenta. Algunas cosas que de pronto. Van a preguntar. Voy a darles la indicación. Usualmente los cursos. English.org. Están programados. Para. Digamos. Una duración de 60 horas. Sin embargo. En este caso. Esta duración. Es variable. Y depende mucho. De su desempeño. Van a encontrar. En los contenidos. Un total. De cuatro actividades. De aprendizaje. Las cuales. Más o menos. Se desarrollan. A lo largo. De este tiempo. Tenga en cuenta. Que los contenidos. Del curso. Van a estar disponibles. Para ustedes. Las 24 horas del día. Los siete días. De la semana. Por lo cual. Ustedes pueden organizar. Su tiempo. De acuerdo. A como lo requieran. Y bueno. No es obligación. Exactamente. Que tengan que tomar. 60 horas dentro del curso. Algunas personas. Necesitan menos tiempo. Otras necesitan más. Todo depende. De su desempeño. ¿Cómo se organiza el curso? En este caso. El programa. Consta de cuatro. Actividades. De aprendizaje. Las cuales. Tienen una organización. De acuerdo. A las secciones del curso. La primera actividad. De aprendizaje. Aparece marcada. Con un poco más de tiempo. Porque. Va a incluir. Dentro de su tiempo. Lo que son las. Actividades previas. Ya estaremos viendo. En un momento. Cómo se desarrollan. Y. También los contenidos. De la actividad. Cada una. De las actividades. De aprendizaje. Tienen. Más o menos. Una semana. Quizá un poco más. Depende. Cómo estén marcadas. En el cronograma. Y al final. De la cuarta actividad. De aprendizaje. También va a haber. Un tiempo adicional. Para que ustedes. Puedan poner el día. Lo que esté pendiente. Dentro del curso. Cada una de las actividades. Tiene un material. La actividad número uno. Tiene un material de aprendizaje. Que se llama. En la número dos. Se llama. How often do you study English? La tercera. The place where I live. Y el material de la actividad cuatro. What are you doing? Cada uno de ellos. Y obviamente la idea es estudiarlo dentro. De los contenidos. Para que ustedes tengan la posibilidad. De desarrollar posteriormente las evidencias de la actividad. Cada uno de los elementos cuenta con. Una serie de criterios de evaluación. Para cada una de las actividades. De aprendizaje. Van a tener una sección también aquí. Llamada netiqueta. En la cual van a encontrar. Todas las normas relacionadas con. El desarrollo del curso. Y. Por el momento. Para tener una observación al respecto. Van a tener aquí. Un espacio. Donde pueden observar. El software que. Puede ser de utilidad para ustedes. Si lo desean. Para. Digamos. Enfocar las necesidades del curso. Pueden utilizar. Adobe Reader. O cualquier otro programa similar. Para observar los documentos. En formato PDF. Como veremos en un momento. Todos los elementos del curso. Tienen una versión descargable. Que les puede ser de utilidad. Para repasar. Como sugerencia. Pueden tratar de utilizar. Sea. Winzip. O Winrar. También existe una opción. Dentro de Windows. Directamente. Sirven para. Crear archivos comprimidos. En caso de que. Tengan varios archivos distintos. Y deseen enviarlos. Como uno solo. Van a contar con la opción allí. Pueden utilizar. El navegador Google Chrome. Algunos tienen como preferencia. Mozilla Firefox. Obviamente. Traten de adaptarse. El navegador web. Que sea más de su. Preferencia en este caso. Van a contar aquí. Con las normas de convivencia. Ténganlas. Bastante en cuenta. Por cierto. Y aprovechando para. El comentario que estaba viendo en el chat. Si alguno de ustedes. De pronto no puede asistir. A alguna de las sesiones que tengamos en el curso. Siempre van a contar con la opción. De encontrar la grabación de la misma. Dentro de los contenidos del curso. Hay una carpeta que van a encontrar de sesiones en línea. Online sessions. Y dentro de ella vamos a ver los contenidos. De las grabaciones. En una carpeta que se llama recordings. Muy bien. Ahora. En cuanto a la aprobación del curso. Cuando ustedes observen sus calificaciones. Van a observar que dentro de cada actividad. Van a tener las actividades evaluadas. Como aprobadas. O no aprobadas. Va a aparecer una A. O una D. Dependiendo. De cómo se maneje el contenido. En este caso. Para tener la posibilidad. De aprobación. Van a requerir. Obviamente participar. De las cuatro actividades de aprendizaje. Y en cada una de ellas. Tener. Al no ser una calificación numérica. Tener un buen desempeño. En todas. O al menos. La mayoría. De las evidencias. Que van a desarrollar. En cada una de las actividades. De aprendizaje. Para que ustedes. Lo tengan en cuenta. Van a observar. Dentro del. De sus calificaciones. Van a encontrar. Esa expresión. RAP. Que se llama. O significa. Pues para que lo tengan en cuenta. Resultado. De aprendizaje. En este caso. Cada semana. De aprendizaje. Corresponde. Con una de las actividades. Del curso. Ya lo veremos. En el cronograma. Y el orden sugerido. Para estas actividades. Es precisamente. Encontrando. En la primera semana. Del curso. Lo que son. Las actividades previas. Estamos justamente. En esta parte del curso. Donde ustedes tienen la posibilidad. De. De observar. Cómo actualizar. Su información personal. Responder. La encuesta. De conocimientos previos. Presentarse. En el foro social. Participar. Obviamente. De la exploración. Del curso. Curso. Luego. Cuando pasen. A la parte. De aprendizaje. Dentro. De las actividades. Van a encontrar. Un material. Van a encontrar. Una serie. De evidencias. Que son ya. La parte. Calificable. Del curso. Y. Van a encontrar. Una sesión. Correspondiente. A la actividad. De aprendizaje. Obviamente. Yo les estaré. Compartiendo. Tanto dentro. Del cronograma. Del curso. Como a través. De los anuncios. Todas las fechas. Que vayamos manejando. Para cada una. De las sesiones. Relacionadas. Con las actividades. De aprendizaje. Una vez. Ustedes. Finalicen. La actividad. De aprendizaje. Número 4. Que es la última. Del curso. Van a tener. La posibilidad. De responder. Una encuesta. De evaluación. Del curso. Van a tener. La opción. Obviamente. De. Tener unos 10 adicionales. Como les comentaba. Para poner al día. Todo lo que haya. Quedado pendiente. Y allí. Si poder proceder. Obviamente. Con la certificación. De aquellos. Que. Aprueben el curso. Por eso. Si lo observaron. Dentro de los anuncios. Esa la información. Que les compartí. En este caso. Van a tener. Las actividades disponibles. Hasta el día 27. De abril. Ya los días 28. Y 29. Están destinados. Para justamente. Revisar. Todas las actividades. Que se envían. Durante este último periodo. Y poder iniciar. El proceso. De certificación. De aquellos. Que aprueben. El curso virtual. Muy bien. Entonces. Pasamos a observar. Los contenidos. Del curso. Como decíamos. Aparte. De la información. Del programa. Que acabamos de observar. Vamos a encontrar. Schedule. Tenemos aquí. El cronograma. Del curso. Allí van a encontrar. Las fechas. De todas las actividades. Que se vayan asignando. Y como les indicaba. En el caso. De las actividades. De aprendizaje. Van a encontrar. Una reflexión. Activity. Es decir. Un material. Donde ustedes. Van a poder. Analizar. Todos los contenidos. Que vayan a aprender. La idea. Obviamente. Con. Estas actividades. Es que ustedes tengan. La opción. De estudiar. Repasar. Todo lo que van a encontrar. En la sección. De materiales. De cada actividad. Es. Para su práctica. Para su conocimiento. Y no va a afectar. Su calificación. Cuando ya ustedes. Pasan. A las evidencias. Entonces. Ya en la parte de evidencias. Si tenemos. Las notas. Con las cuales. Se definen. Su desempeño. En el curso. Entonces. La idea. Y lo vamos a ver aquí. Con el orden de las actividades. Que ustedes sigan. La sección de. Materiales. Lo repasen. Lo practiquen. Y van a pasar. A hacer las evidencias. Cuando ya. Tenga seguro. Todo lo que han visto. En el material. Que ya han preguntado. Cualquier cosa que. En la que tuvieran dudas. Cualquier tema. En el que requiera profundizar. Y ya si las evidencias. Son para mostrar. Todo lo que ustedes. Han venido aprendiendo. Dentro de la actividad. Aprendizaje. De igual manera. Cada actividad. Cuenta con una. Learning Guide. Una guía. En la guía. Pues ustedes van a ver. Todas las indicaciones. Sobre cómo se desarrolla. Toda la actividad. De aprendizaje. Cada una. De las cuatro. Activities. Como decía. Se corresponde. Con una semana. El curso. Obviamente. Ya las actividades. Están. Organizadas. En el cronograma. Como verán. La actividad número uno. Está programada. Entre los días. Veinticinco. Y treinta y uno de marzo. Simplemente. Para dar tiempo. A que ustedes puedan. Realizar las actividades. Previas. Como les decía. Hace un momento. La idea es que ustedes. En esta ocasión. Puedan. Verificar su información personal. Van a tener aquí. Un espacio. Donde ustedes pueden. Evaluar sus conocimientos previos. Esto es más que nada. Para tener un perfil. De nuestros estudiantes. Participar en el foro social. Y tener obviamente. La posibilidad. De explorar la plataforma. Y dar su opinión al respecto. En esta ocasión. Para la parte de las carpetas. De actividades. Ya las actividades. De aprendizaje. Van a tener. Como decía. Un material. El material. Va a tener. Una opción. De versión multimedia. Y una versión. Descargable. Ambos. Materiales. O ambas secciones del material. Tienen el mismo contenido. La diferencia. Es que la versión multimedia. Pues. Al ser en línea. Le permite observar. Los ejercicios interactivos. Va a tener ejercicios de escucha. Y. Al realizar los ejercicios. Va a ver inmediatamente. Las respuestas. Para saber. Si lo realizó bien o no. Mientras que la versión descargable. En ese caso. Es solamente. Un documento. Pero les permite repasar. Todo lo que han visto. A través del material. Cuando ya pasan directamente. A las evidencias. Van a tener la opción. En cada uno de los casos. De hacer clic. En el botón. Ver evidencia. Para mandar. El archivo. Usualmente. Las evidencias. Les van a dar. Dentro de las instrucciones. Un archivo. Ustedes hacen clic. Lo guardan. Desarrollan la evidencia. En el archivo. Y la envían. Para algunas evidencias. Se les van a dar. Las instrucciones. Para que ustedes sepan. Que deben realizar. Si van a hacer. Una presentación. Un audio. Y ya. Y si enviar. El archivo correspondiente. En cada actividad. Van a encontrar. Una evidencia. Que es. Interactiva. En este caso. Esta se evaluó. Automáticamente. Ustedes van a ver. Las instrucciones. Las instrucciones. En pantalla. Y la van a ir desarrollando. Entonces. Como les decía. Vamos a observar. El material. Ya en la próxima sesión. Iremos viendo. Los contenidos. Más en detalle. Pero para que observen. El material. Tiene una versión. Multimedia. En la cual encuentran. Las distintas secciones. Y temáticas. Que ustedes deseen participar. Y adicional a esto. Aparte del material. Van a encontrar. La versión. Descargable. En el documento. Ustedes lo pueden tener. A la mano. Sin mayor inconveniente. Para que. Repasar. Lo que vayan viendo. En la actividad. Bien. De las carpetas. Que tenemos. También vamos a encontrar. Online sessions. Que es justamente. La de las sesiones. En línea. Al ingresar. A web conference. Login. Van a tener la opción. De observar. Los enlaces. A las sesiones. Que vayamos realizando. Y una vez. Ya tengamos finalizada. La sesión. Habrá un enlace. Para. La grabación. Justamente. De la sesión. En web conference. Recordings. Tenemos. Library System. Un enlace. Para que ustedes. Pueden observar. La biblioteca. Sena. Aquellos que. La quieran conocer. En este caso. En la sección de Tutorials. Vamos a encontrar. En este caso. Algunas indicaciones. Que pueden ser de mucha utilidad. Para ustedes. Van a tener aquí. Un manual. Donde van a indicar. Obviamente. Todas las normativas de curso. Los derechos de los aprendices. Sena. Una guía. Para su participación. A través de los foros. Aquí tienen un enlace en video. Para que sepan. Una vez finalizado el curso. Cómo pueden descargar. Su certificado. Y obviamente. Un video de indicación. Para que conozcan. Cómo es. Sena Sofía Plus. Sé que algunos. De los que. Están en el curso. De pronto no. Han detallado. Cómo funciona. Sena Sofía Plus. O no la conocen. Por distintos motivos. Entonces. Bueno. No está de más observarlo. Tienen aquí también. Un enlace. Para el software. Que indicábamos. Que puede ser de utilidad. Para ustedes. Dentro del curso. Para que. Lo puedan tener en cuenta. Ya indicaba. De estas opciones. Cuáles pueden ser. Obviamente. De más utilidad. Para el curso. English. Dot Works. Entonces. La idea. Obviamente. Con esta semana. Inicial. Que vamos a tener. Es justamente. Que ustedes. Todo esto. Que estamos viendo. El día de hoy. Dentro de la sesión. Ustedes lo exploren. Ingresen. A las distintas opciones. Observen. Cómo funciona. Que ustedes. Observen. El contenido. Del curso. Miren. Cómo. Cómo se trabaja. Justamente. Todos los contenidos. Cómo funciona. Cada uno de los elementos. Que hemos venido viendo. Sé que algunos. Tienen dudas. Al respecto. Por eso. Precisamente. Lo hemos explicado acá. Vayan observando. De todo el contenido. Que vimos. Cómo está organizado. Cómo se ingresa. A cada una de las opciones. Por eso también. Lo estuve mostrando. Aquí en esta sección. Para que ustedes. Una vez ya empiecen su aprendizaje. Ya tengan claro. Dónde encuentran todo. De igual manera. Recuerden. En los foros. Siempre pueden preguntar. Si tienen alguna duda. De pronto. De pronto. Puede ser que. En mi caso. Yo. O alguno. De sus compañeros. De curso. Sepa. Cómo les pueda colaborar. En esa parte. Y ustedes puedan resolver. Cualquier inquietud. Que se les presente. Al respecto. O alguno. No. Así. Lo siento.